Música Se viene Argentina, se viene con Aguirre, ganó la cuerda, el centro por bajo, le va a quedar Infantino, zurda y al arco, desviado y afuera, pero otra vez casi calcada la anterior, de frente llegó Infantino. Para Argentina, se viene Aguirre, mira al arco, le dio y abajo el arquero en dos tiempos, resolvió Marquínez. Arremete para buscar a Aguirre, va Argentina, va, se viene Aguirre, esto vale, zurda y el arquero Marquínez, seguro, se pierdo con la bola. 4 contra 4, maneja Fuentes, por el otro lado Torre, va Fuentes al arco, gol, gol, gol de Colombia, Fuentes y la corrida individual. Mala fortuna para el arquero de Newell Solboy de Rosario que había tenido una gran actuación, se le escapó la pelota entre las piernas. Mala fortuna para el arquero de Newell Solboy de Rosario que había tenido una gran posposidad del barrio,